Asegura el secretario de Gobierno, Jaime Darío Seguera Méndez, que Michoacán va a tener un proceso de elecciones tranquilas y confiables. Para ello, a nueve meses de que se efectúe el ejercicio democrático, consideró que se deben sentar las bases del proceso electoral donde el gobierno sea el garante de la tranquilidad de los michoacanos. Destacó la participación del Instituto Nacional Electoral, el cual, por primera vez, efectuará un proceso comercial y donde pone al gobierno del Estado en la obligación de facilitar el buen funcionamiento, garantizar que no se utilicen recursos públicos para algún candidato o partido en especial y desarrollar con tranquilidad el proceso electoral que inicia con la instauración del Consejo en el mes de octubre. En el caso del Partido de la Revolución Democrática, celebró que el Instituto Político, por su cuenta, haya solicitado el apoyo al INE para efectuar decisiones internas. Con información de Carla Ayala, Voz, Maríacel Varela. Gracias.